Música Música Eres tú, tus ojos al brillar enamoran más y más a mí Tus labios, tus ganas de besar Música No dejo de pensar lo suave que será volver Música Esa hermosa, espectacular Carita de Dios no se puede explicar Jamás Música Eres tú, tus ojos al brillar enamoran más y más a mí Música Tus labios, tus ganas de besar Música No dejo de pensar lo suave que será volver Música Tan bella y tan tierna Ella es Un ángel perfecta Que puede enloquecer Su hermosa mirada Puede cautivar Y enamorar Música Su dulce sonrisa Y su manera de hablar Princesa hermosa Espectacular Carita de Dios no se puede explicar Jamás Jamás Música Gracias por ver el video